¿Qué opina usted? ¿Cómo tenemos que luchar contra esta dictadura verde? Bueno, pues es que has hecho la pregunta que estaba esperando, porque es que yo creo que está todo muy claro ahora mismo. El problema de todo esto, los que llevamos mucho tiempo hablando del nuevo orden mundial, es que no conseguíamos conectar con la gente de la calle para que se diera cuenta que su problema fundamental no es el gobierno de su país, que esto es una cuestión global. Entonces aquí lo que hay que hacer, y creo que han empezado a hacerlo los suizos, ya han empezado a poner carteles de Klaus Schwab a manifestarse contra esas entidades globales. Lo que hay que hacer es una manifestación contra la Agenda 2030. Así de fácil. Hay que levantarse el planeta unido contra la Agenda 2030 y entonces se va a acabar todo esto. Y por supuesto con un cartel del World Economic Forum, del foro de Davos, y exigiendo que la ONU cambie. Porque la ONU no puede meterse en las políticas nacionales de un país soberano. Entonces hay que cambiar la perspectiva. El problema es que mucha gente engañada sigue pensando que es contra su gobierno, contra el que debe luchar. Pero es que como los gobiernos están endeudados contra una entidad que se llama el Banco Mundial o el FMI, lo único que hacen es implementar su agenda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que dirigirse arriba. Hay que enfrentarse a la Agenda 2030, que encima lo tenemos muy fácil porque todos nuestros ministros en España y en muchos otros sitios han puesto el PIN. Entonces, así tendríamos claro y la gente tendría claro dónde está el problema. Deshaciendo eso se acaba todo el problema.